Llegado desde Ferrol, donde fue construido en 1992, está de misión en el área del Estrecho y Mar de Alborán, fundamentalmente controlando que las prácticas de pesca sean conforme a ley. Y es que entre sus misiones está... ...es la protección de los espacios marítimos de soberanía nacional y la protección de la arqueología subacuática. También el control migratorio. A bordo viajan, o trabajan, 34 personas, las que componen la tripulación, como el cabo Carlos Bauzada o el marinero José María González. Uno de los encargados de guiar a los visitantes con ganas de saciar curiosidades sobre la Armada. Hoy podrán conocer... ...cómo es un buque de la Armada por dentro, un buque de estas características. Es un barco del año 92, es un barco un poquito viejo, pero bueno, se puso un gran esfuerzo en mantenerlo operativo y alargar su vida útil, pues lo mayor que se pueda. ¿Y cómo es? Este, en concreto, el Atalaya, con 68 metros de eslora. Está diseñado para navegar en alta mar durante periodos prolongados y hasta mar gruesa. Y dispone de cubierta de vuelo para helicópteros de tamaño medio. Entre las curiosidades que atesora, el casquillo de su primer disparo, el de un cañón de los 40 del siglo pasado, que, aún funcional, es, además, atractivo de curiosos.